Vamos con las imágenes oficiales para las nuevas figuras de Transformers Siege Tuve que usar estas imágenes cuadradas ya que las imágenes rectangulares de costumbre pues tienen uno que otro fallo en la edición Entonces mejor estas que no tienen tantos fallos Aunque en algunas figuras como que si les fallo un poco Pero bueno que se le va a hacer Aquí tenemos a clase Titan Omega Supreme Clase Commander Jetfire Clase Leader Optimus Prime Que aquí debieron de haberlo puesto con el trailer completo y con el modo full armamento Porque así es un clase Voyager Clase Voyager Thundercracker Clase Voyager Springer Donde podemos ver el modo vehículo así como el modo helicóptero Muy bien Clase Deluxe Mirage Clase Deluxe Impactor Clase Deluxe Red Alert Aquí se equivocaron y pusieron Micro Master Es un Battle Master Battle Master Calibers Y Battle Master Smash Down Y aquí algunas imágenes de estas dos últimas figuras Y en si esto vendrían a ser todas las imágenes oficiales Y ahora es solo cuestión de tiempo para que estén disponibles estas figuras Y sean reveladas más figuras para tanto Transformers Siege Como para Transformers Studio Series Así que sin nada más que agregar me gusta, favoritos, comenten aquí abajo si piensan de esto Y nos vemos en un próximo video Hasta el siguiente Y cortamos ¡Gracias!